Música Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. De manera maravillosa, y esto también demuestra lo que dijo el Padre Gabriel, el verdadero pesebre de Arroyito es el pesebre de Arroyito. En esto quiero compartir y copiarle las palabras del Padre, por eso agradecerle a la familia de cada uno de ustedes. Un lugar para los que no tenemos los abuelos, no tenemos los padres, que uno puede referenciar. Y para los que los tienen, también. Porque la sabiduría, la experiencia, la dan los años y el paso del tiempo. Entonces, para mí, decirles que fue espectacular, decirles que hace sentirnos felices a todos los que formaron parte de la cuestión, a todos los que me acompañan, o los que acompañan a esta ciudad, porque no es solamente del intendente o de los funcionarios, sino las ciudades de todos. Entonces, poder hacer cosas y compartir este movimiento, cosas en beneficio de la comunidad, nos da energía y nos da ganas de seguir adelante. Tenemos una ciudad maravillosa, tan maravillosa como lo son cada uno de ustedes, que forman parte de la familia del hogar. Los profesionales, los empleados, todo. La EVE, está maravilloso también el hogar, cómo está la pintura, todo. Y tiene que ver con lo que ustedes le dan día a día. Que más allá de los obstáculos que pone la vida, y muchas veces con enfermedades y con problemas de salud en el medio, siempre el superarse es un desafío. Y los arroyotenses estamos acostumbrados a esto, a superarnos, a transformar la ciudad. Y ese es el compromiso que quiero llevarlo a cada uno de los arroyotenses, para que juntos podamos construir una ciudad mejor, y desde este lugar, desde este lugar que es la experiencia, la sabiduría, de cada uno de los padres y abuelos que forman parte de esta ciudad, y este hogar, Juan XXIII, como el corazón más querido de nuestra ciudad. Feliz Navidad para todos, gracias a los músicos, a los medios de prensa, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que seguramente va a ser mejor, porque Dios va a bendecir nuestra ciudad, y va a seguir acompañando nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.